MANTIFEX Hemos avistado una poderosa criatura tiránida, comandante. Esa infame bestia es un mantifex especialmente poderoso. Ha atravesado varias avanzadas de la guardia imperial, sembrando el caos. A juzgar por el poder de la bestia, podría proceder de una colmena primaria de la que obtendríamos una muestra genética muy valiosa. Si matamos este mantifex estaremos más cerca de encontrar la colmena primaria. Cuidado con las emboscadas. Estos mantifex pueden aparecer sin aviso. Tropas en eligas. Objetivo prioritario, adelante. ¡Ataque el mirando! ¡Ataque el mirando! ¡Ataque el seque atitro! ¡Suscríbete! 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 Otra batalla ganada. El celo y la furia son recompensados con la victoria. Enhorabuena por la victoria, comandante. Estás un paso más cerca de obtener la muestra de biotoxina que necesitamos. Ángelos fuera. El corte es profundo. Un poco más si habría perdido un ojo, como el Capitán Zul. ¿Cómo perdió el ojo el Capitán Zul? Nunca me respondía cuando se lo preguntaba. Era por modestia. Lo perdió en Cronus cuando destruyó al líder Necron. Las heridas que sufrió deberían haberle causado la muerte. Lo único que lo salvó fue su testarudez. Nunca se jactó de haber matado al líder Necron. Siempre le atribuyó todo el mérito a Miquelus. Pero los que estaban cerca saben que Miquelus ya había caído por sus heridas. Al Capitán Zul le gustaba ver triunfar a sus hombres. Creo que eso era lo que más le gustaba del mando. Comandante, tenemos un objetivo prioritario. Han avistado a un Lictor en una zona crítica. Hay que eliminarlo. Esta criatura es experta en el camuflaje. Y probablemente llevará semanas cazando a la población civil y debilitando nuestras defensas. Ten cuidado, comandante. El Lictor es un depredador sanguinario. No subestimes a este rival. ¡Ir, E.G.Teensis! ¡El Majая TFF! Muy bien. No subestimes a esta línea. Sabino 36,00 mu Andreas... On инun Sean Smith. ¿Se consuelven a la justicia otra? Offworld en un Ohr!? Coastal 100 por encontramos a ambos. pero la cantidad dezeptantes... Pañemos gananla. Descoga. Losaretosองczyćara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A que tiro! Ha muerto al fin. Un asesino menos suelto entre la gente. Por desgracia, hay muchos más en este lugar. Esta victoria será largamente recordada en los salones de la gloria. Bien hecho, comandante. Estos infiltradores destruyen la moral e impiden una defensa estable. Ángel os fuera. Comandante, traigo buenas noticias. Sí, al fin pudimos aislar la información genética que necesitábamos. Ahora deberíamos poder encontrar una colmena primaria. Los escáneres preliminares muestran una coincidencia con una colmena en Typhon. He transferido la posición de la colmena a tu mapa.